En entrevista al integrante del Escuadrón de Rescate Oram, Abel Ayuso, señaló que es difícil el acceso a la zona del accidente a asistir para las unidades de emergencia con la realización de marchas y bloqueos, así como la falta de reparación de las calles donde abundan los baches y exceso de topes. Fícil, no nada más para nosotros sino para todas las unidades de emergencia, que la verdad que a veces hay marchas o a veces hay bloqueos, entonces pues sí tenemos que buscar muchos accesos para llegar a los accidentes. Además consideró que en el estado existe poca cultura vial, donde los automovilistas al escuchar la sirena abierta piensan que es un juego, cuando en realidad los socorristas se dirigen al lugar del servicio o ya transportan a un paciente. Informó que se asistieron 27 servicios desde el primer lunes del cerro a la fecha donde los más recurrentes han sido los choques de autos y motociclistas, incluyendo a cuatro turistas. Nosotros llevamos 27 servicios, lo que es aquí en el estado de Oaxaca, lo que es en estas vacaciones nada más y tenemos lo que es encerrada de Brasil, número 104 y el número de teléfono es 951-115-9143 o 197-1523. Con Abel Ayuso o Juan Ayuso, que somos los que estamos al frente de la agrupación. Con imágenes de Víctor Vázquez para MVM Televisión, informó Metz Libertran.